Música Coasar TV, las noticias en breve Morelia contará con un instituto municipal de planeación cuya iniciativa de creación fue aprobada por mayoría en sesión extraordinaria de Cabildo celebrada este viernes. El objetivo del INPLAN es dar rumbo y proyección al desarrollo urbano del municipio, con proyectos a mediano y largo plazo que se ejecutan de manera continua y cuenta ya con un presupuesto de 15 millones de pesos. Un incremento del 6% a la tarifa del agua en el municipio de Morelia propuso el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento, lo que equivale a 19 pesos bimestrales, afirmó el alcalde Wilfrido Lázaro Medina, quien explicó que aún es una propuesta técnica que tendrá que ser analizada al interior del Cabildo. La Secretaría de Turismo Municipal informó que con un registro superior a los 250.000 visitantes en Morelia durante el 2013, aumentó a 5 puntos porcentuales la afluencia de turistas respecto al año anterior y para el próximo 2014 se tiene confianza en superar tías cifras. En lo que va de las celebraciones decembrinas, se han registrado menos incidentes que en años anteriores, reconoció el subdirector de Protección Civil de Michoacán, Roberto Calderón, quien precisó que el exceso de velocidad aunado al consumo de alcohol son los que más ocasionan accidentes carreteros, por lo que recomendó evitar la falta de combinación. Con el fin de fortalecer los proyectos productivos que emprendedoras ponen en marcha, la Secretaría de la Mujer capacitó a 1.300 michoacanas de diversos municipios en temas con perspectiva de género y desarrollo económico. Eso se suma a los créditos que las beneficiarias reciben a través del programa Confianza en las Mujeres. En el marco de la operación del Programa Fondo de Apoyo al Migrante 2013, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Migrante, otorgó 97 certificados a los proyectos productivos y de mejoramiento a la vivienda que fueron aprobados y cuyo recurso, que asciende a 658.202 pesos, será entregado en próximas fechas en los municipios de Santa Anamaya y Tlaza Salca. La cuarta tormenta invernal, conformada por un sistema de baja presión localizada al extremo norte del país, aunado con la abundante entrada de humedad del Océano Pacífico y la interacción con el Frente Nº 21, así como en el canal de baja presión localizado frente a las costas de Tamaulipas, ocasionará nublados con lluvias de fuertes e intensas en el norte, occidente y oriente de México, y de moderadas a fuertes en el centro del territorio nacional. Para Michoacán se pronostican intervalos de chubascos con tormentas muy fuertes.